Remigio Mi nombre es Remigio, tengo 37 años, vivo en el barrio Ralino, a mí me conocen como Remigio Mecánico, hace 11 años es mi profesión. Estar rodeado de motores me gusta, es mi pasión, gracias a esto puedo sustentar a mi familia, que formé con María Teresita, mi compañera, con ella criamos a 5 hijos, entre ellos Javier y Remigio, como yo, los dos van a la escuela Juan Balestra, pero se la conoce como escuela 7 o escuela especial. Creo que la gente que trabaja en ella la hace tan especial, como padre estoy tranquilo, porque tengo la seguridad de que van a egresar y a estudiar o trabajar de lo que quieran, van a tener una vida como cualquiera, van a formar su familia, me van a ser abuelo, van a ser parte de la sociedad como debe ser. Yo mejor que nadie sé que va a ser así, porque formé parte de esa escuela. Yo regresé a la escuela 7. Yo regresé a la escuela 7. Yo regresé a la escuela 7. Gracias.